ROTUNDAMENTE NO Pese a la confesión de Jorge Barata, Alejandro Toledo lo negó todo Y desafío al señor Barata y a aquellos administradores de justicia que se adelantan a emitir juicios Mi respuesta es absolutamente NO Que diga por favor cuándo, cómo y adónde y en qué, a qué banco me ha dado 20 millones a mí No le permito Yo no he recibido un centavo por la interoceánica que sí la creamos nosotros En diálogo con un programa dominical, el expresidente señalado por Barata de haber recibido 20 millones de dólares de soborno Por la interoceánica sur, indicó que no recibió dinero alguno, haciendo referencia al caso de Coteva Nunca Alejandro Toledo ha recibido ningún dinero de Odebrecht o del señor Barata Nunca el señor Alejandro Toledo ha comprado alguna propiedad con dinero del señor, de los brasileros Lo único que sí ha sucedido es que yo pedí, ya después de pagar de 20 años la hipoteca de nuestra casa Me di cuenta que estaba pagando 11% de intereses y yo en los Estados Unidos puedo obtener intereses por 2% Entonces como quedaba un cachito de 200 mil dólares Y dije, oye Joseph, necesito que me hagas el favor de prestarme estos 200 mil dólares para pagar la hipoteca Y dejar de pagar 11% de intereses, eso es Toledo Manrique lamentó el allanamiento a su casa de Camacho En un operativo encabezado por el fiscal Hamilton Castro Han violentado la intimidad más profunda de nuestro hogar a las 3 de la mañana Como delincuentes Horas antes a través de la señal de una radio colombiana El presidente Pedro Pablo Kuczynski calificó como traición y vergüenza lo sucedido con Toledo Pronunciamiento que el IAMCARP no dejó pasar respondiéndole a través de su cuenta de Facebook Que vergüenza PPK, tu que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar que yo sé lo que hiciste la última vez Alan García también se expresó por las redes sociales criticando a Toledo Fariseos, hipócritas, tanto hablaron de corrupción y terminan siendo ellos los megacorruptos Justamente en una entrevista a un medio extranjero Gracias por ver el video